Maldita caloría. El objetivo es la salud. Autor, Alejandro García, conocido en redes como Jim Extremo. Dedicado al sol que ilumina mi camino. Una vez, Harry Truman dijo. Un experto es alguien temeroso de aprender algo nuevo, pues dejaría entonces de ser un experto. Palabras preliminares. Estimado lector, primero, quiero agradecerte por leer el libro y segundo, pedirte encarecidamente que a medida que vayan pasando los renglones te animes a pensar que no todo es blanco o negro, que existe el terreno de los grises. Si hablo de obesidad, por ejemplo, no necesariamente estoy mencionando una obesidad mórbida. En lo personal, creo que los pensamientos fanáticos y exagerados llevan a que no evolucionemos como sociedad. Más de una vez, suelo leer a profesionales de la salud que se ponen de una vereda del pensamiento o de la otra y arman luchas interminables a causa del fanatismo de sus pensamientos. Creo que eso es un error donde no se ha beneficiado nadie, ni ellos, ni las personas que los leen y los siguen a diario. Así que te invito a que abramos juntos la cabeza y tratemos de aceptar, pensar y debatir sin cerrar nuestros pensamientos. Para esto, recordemos la frase de Albert Einstein que dice, la mente es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre. Soy Jim Extremo, y como suelo decir en mis redes sociales, te invito a que no pares, no te conformes. Introducción. Mi nombre es Alejandro García y mi propósito es difundir información a través de mi trabajo, desde hace un tiempo, por medio de las redes sociales a través de la cuenta Jim Extremo. Soy médico especialista en deporte, pero no siempre fue así. Muy probablemente, inspirado por la pasión de mi padre por la medicina, me sumergí en el mismo mundo, siempre quise ayudar y aportar mi granito de avena, así que decidí ser médico. Seguí a mi corazón y las decisiones que tomé para formarme y desarrollarme como profesional fueron guiadas por aquellas cosas que me hacían feliz, recuerdo que desde niño quise dedicarme a algo que estuviese relacionado con el deporte. Con el correr de los años realicé un sinfín de másters, posgrados, congresos, simposios, cursos y todas aquellas cosas que creí convenientes para informarme. Tan es así que hoy puedo asegurar que, entre otras cosas, soy un ex cirujano. Con el paso del tiempo y ya con el título bajo el brazo, me di cuenta de que nuestra calidad de vida requiere que le dediquemos tiempo a tres grandes variables, la nutrición, la actividad física y el descanso. Tres variables de las que no tenía mucha idea. Estaba preparado para curar pero no para prevenir. Me encontré entonces en la disyuntiva de que no sabía lo básico y elemental para ayudar a una persona a evitar la enfermedad y promover la salud. Entendí que no sabía recetar buenos hábitos, sino que solo caía en las recomendaciones generalizadas, tomar dos a tres litros de agua por día, descansar de seis a ocho, comer de forma adecuada. Fin. El resto era lo aprendido en los pasillos o por las recetas de la abuela. A su vez, a través de mis años en el gimnasio, vi que cada vez había más personas que, en su afán de rendir mejor, obtener resultados más rápidos y mejorar su fuerza o masa muscular, entre otras cosas, recurría con mayor frecuencia al uso de suplementos para los cuales mi formación no me había educado. Cuando se me acercaban con el famoso, vos que sos médico, para consultarme, no sabía qué responder. Por esto me decidí a no parar y no conformarme, y a pesar de tener una vida profesional ya establecida, volví a capacitarme, ya que mi idea es ser un eterno aprendiz y no cerrar mi cabeza ni mis conocimientos a lo que creo tener claro, la ciencia evoluciona y pretendo acompañarla. Cuando terminé esa etapa, me topé con una realidad, tenía la oportunidad de darle un giro de 180 grados a mi vida. Y lo hice. Realizar cirugías y la medicina asistencial que había hecho hasta ese momento me gustaba, pero este nuevo camino me apasionaba. Y lo sigue haciendo. Cuando entendí que los hábitos no se medican, no se operan ni se suplementan, mi mundo cambió casi en un abrir y cerrar de ojos, entendí que gran parte de los problemas médicos se podrían solucionar si cuidáramos los tres pilares antes mencionados, nutrición adecuada, actividad física y descanso. Muchos de nosotros sabemos que comer saludable es importante para nuestra salud e intentamos mejorar la calidad de nuestra nutrición, pero no prestamos. Atención a las cantidades que consumimos o lo hacemos de forma parcial. Sabemos perfectamente qué talle tenemos de pantalón, de remera y de calzado, pero no sabemos cuantificar nuestra nutrición. Después de analizar mucho este problema, de buscarle la vuelta, y teniendo en cuenta que nuestra nutrición es más importante que la marca de la remera que usamos, entendí que así como me preocupaba por el talle de mi calzado, debía ocuparme de confeccionar un traje nutricional a mi medida. Porque ser saludable no es sinónimo de estar flaco, porque al bajar de peso no debemos perder músculo, porque el músculo no es solamente algo bonito que tenemos en el cuerpo. Como estos ejemplos podría darte muchos más para que entiendas que comer saludable no implica comer poco o no comer, o imitar la dieta de tu vecino porque a él le funcionó. Este libro tiene como finalidad transmitir ideas claras, coherentes, racionales y sobre todo, fundamentadas con evidencia científica, para que te pique el bichito de la duda y te informes más, cuanto más informados estemos todos, menos mitos se difundirán y perpetuarán en el tiempo, y así no habrá más lugar para los engaños ni para los oportunistas. En mi caso, decidí animarme y cambiar, hoy no voy más a trabajar, hoy disfruto de mi pasión. Te invito a que si tenés un sueño no lo apagues, no lo guardes en el armario, no te quedes pensando en que hubiese pasado si. A mí me resultó difícil alcanzar mis sueños, pero no fue imposible, y hoy puedo decir que no me arrepiento de los sacrificios que tuve que hacer, porque me cambiaron la vida. En este libro te invito a que no pares y no te conformes nunca. Bienvenido.